En las profundidades de la tierra, donde la luz del sol no llega, yace un abismo, un oscuro agujero creado por la mano del hombre, un lugar que ha dejado una huella imborrable en la historia y donde se especula hallaron algo, algo que no se esperaban, un lugar que está envuelto en teorías tan profundas como su propia existencia, el pozo super profundo de cola. Corría el año de 1970, cuando un 24 de mayo comenzó una increíble hazaña de ingeniería en la península de Kola, al noreste de Rusia, cerca de Noruega y Finlandia. En el apogeo de la Guerra Fría, mientras el mundo se debatía en un conflicto implacable, la antigua Unión Soviética se embarcó en un proyecto sin precedentes, la construcción de un pozo, pero este no era un pozo ordinario en busca de petróleo, sino que tenía una misión más desafiante. Su objetivo era llegar al misterioso límite entre la corteza y el manto terrestre, una frontera inexplorada para desentrañar los secretos profundos y ocultos que yacen en su interior. Durante casi dos décadas de trabajo incansable, los ingenieros soviéticos se adentraron en las entreñas de la tierra, perforando la corteza terrestre hasta alcanzar un abismo récord de 12.262 metros en 1989. El proyecto conocido como el Pozo Superprofundo de Kola se convirtió en un monumento a la curiosidad humana y un portal a lo desconocido. Un esfuerzo que trataba de desentrañar los misterios ocultos bajo nuestros pies, dando origen al agujero más profundo jamás forjado por la mano del hombre, mismo que se convirtió en el reflejo de la determinación soviética por superar a sus rivales occidentales, no solo en el espacio exterior, sino también en las profundidades de nuestro planeta. Este agujero colosal se aventuró a través de un tercio de la corteza continental báltica, una placa tectónica antigua con un espesor estimado de 35 kilómetros. A lo largo de su creación, el pozo fue un epicentro de intensos estudios geofísicos con un futuro prometedor. Los científicos hicieron descubrimientos fascinantes, pero a pesar del progreso, la excavación se detuvo abruptamente en 1992, dejando tras de sí un abismo de incertidumbre. Finalmente, a mediados del 2008, el proyecto se enfrentó a su inminente cierre definitivo. La explicación? Dificultades técnicas y financieras difíciles de superar. Sin embargo, durante décadas se popularizó una leyenda que sugiere que una enorme tapa de acero se cierne sobre el pozo, sellándolo para siempre, bloqueando así la entrada al infierno. Pero, ¿acaso esta es toda la historia? ¿Podría haber algo más que se mantuvo oculto en las profundidades del pozo de cola? ¿Algo tan perturbador que los trabajadores y científicos se vieron forzados a cubrir ese oscuro abismo? No todo en el pozo superprofundo de cola es ciencia y geología. Alrededor de este misterioso agujero circulan varias teorías conspirativas, y la más famosa de todas es la llamada pozo al infierno. Según esta inquietante leyenda, cuando los perforadores alcanzaron los 12.000 metros comenzaron a escuchar algo verdaderamente espeluznante. Gritos atormentados de lo que creían eran almas condenadas. Los sonidos eran tan perturbadores que se decía que provenían directamente del infierno. Otra variante de esta leyenda es la que se originó en 1989, cuando un diario finlandés publicó una historia que pronto se propagó por todo el mundo, otorgándole al pozo de cola una notoriedad inesperada. Según esta leyenda, un equipo de científicos liderados por el Dr. Asakov supuestamente perforó un agujero de 14.4 kilómetros en la península de Cola. Intrigados por lo que podrían encontrar en las profundidades de la Tierra, bajaron un micrófono resistente al calor al pozo. Lo que escucharon a continuación fue verdaderamente espeluznante. Durante 17 segundos, el micrófono captó sonidos horripilantes que parecían ser lamentos y gritos de dolor de seres humanos. El Dr. Asakov informó que las temperaturas en el pozo alcanzaban hasta los 1.000 grados Celsius, mucho más alta de lo que los científicos habían anticipado. Estos descubrimientos sorprendentes llevaron al miedo y la renuncia de la mitad de los científicos al proyecto. Posteriormente, testigos reportaron la aparición de un gas luminoso y la salida de una figura con alas de murciélago, proclamando su victoria en ruso antes de desaparecer en el oscuro cielo de Siberia. Esta leyenda urbana ha llevado a muchos a creer que el pozo superprofundo de Cola es en realidad una puerta al infierno. Otra teoría en torno a este enigmático pozo igual de intrigante que el anterior, es la que sugiere que la Tierra es hueca y que nuestro planeta esconde un mundo subterráneo secreto. Según los adeptos a esta teoría, existen aberturas en los polos celosamente guardadas por gobiernos electos, que conducen a un complejo de túneles subterráneos interconectados. Algunos incluso afirman que en el interior de la Tierra hay un sol flotante que ilumina una tierra interior habitable. Los creyentes de la Tierra Hueca argumentan que el pozo de Cola, a pesar de su impresionante profundidad, apenas raspa la superficie del que podría estar debajo de nosotros. Sin embargo, no todas las teorías conspirativas son tan sombrías. Algunos especulan que el cierre del proyecto se debió a un encuentro con una civilización subterránea desconocida. Cada una de estas teorías han sido ampliamente desacreditadas y consideradas un engaño que contribuye a la misteriosa reputación del pozo superprofundo de Cola. Sin embargo, se sigue manteniendo como un monumento a nuestra insaciable curiosidad y un recordatorio de nuestra audacia para explorar lo desconocido. Aunque su perforación haya cesado, su legado perdura, inspirando historias y leyendas que nos recuerdan que, en la búsqueda del conocimiento, a menudo encontramos más preguntas que respuestas. Recordemos que, a pesar de su impresionante profundidad, este pozo apenas arañó la superficie de nuestro planeta. La corteza terrestre tiene alrededor de 40 kilómetros de espesor, lo que significa que incluso después de todo ese esfuerzo, apenas habíamos rascado la superficie. Entonces, ¿qué misterios aún esconde? La respuesta es tanto científica como filosófica. Nos muestra cuánto hemos aprendido sobre nuestro planeta y cuánto nos queda por aprender. Solo el tiempo y los valientes buscadores de la verdad pueden responder a esta pregunta, mientras las sombras del enigma continúan acechando. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden darle un like al video si les gustó y suscribirse para más contenido interesante. Hasta la próxima. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.